... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Para hablar de ellos, tenemos aquí otro acontecimiento. Con nosotros está el famoso analista, hombre de ideas propias, escritor, productor de bestsellers, Daniel Stulling. No requiere demasiadas presentaciones, pero sí aprovechar todo el tiempo que disponemos con él para que sea un dossier a los que ya nos dejó con un buen sabor de boca la última vez que pudimos dialogar acá en vivo y en directo. Bienvenido, Daniel. Tenemos noticias de tus nuevas producciones literarias y quiero entrar en materia de una vez. ¿En qué consiste este nuevo trabajo? El nuevo trabajo, primero, son buenas noches. Para mí es un enorme placer volver a encontrarme contigo, estar en este programa que es única y repetible. El nuevo trabajo que sale en octubre en España que se llama Fuera de Control, el subtítulo es Cómo el Occidente creó, financió, armó y desató el terror islámico sobre el mundo. Creo que con este subtítulo se queda bastante todo claro. En este mundo tenemos tres estados terroristas. Estados Unidos es el estado número uno, Inglaterra el estado número dos terrorista del mundo y el número tres, Saudi Saudita, que son los que financian terrorismo en el mundo. Los británicos tienen casi todos los grupos terroristas en el mundo con su sede central en Londres y Estados Unidos usan terrorismo auslámico para desatar las guerras y promover sus iniciativas. Y esto promete ser una obra muy caliente y creo que tendremos muchas polémicas de muchas cosas de que hablarán de que salga en octubre. No todo el mundo se atreve a decir eso, que es una verdad que se dice consilenciador, ¿no? Pero tú lo has colocado en camino de otro bestseller. Yo escribo libros de investigación, o sea, en la lista político, vengo del mundo del contraespionaje y tengo una visión, o mejor dicho, una forma de ver las cosas de una perspectiva, como decimos en inglés, bird's eye view, muchísimo más alta, donde es cuestión de encontrar patrones de comportamiento a cosas que en principio entre sí no tienen ningún tipo de relación. Y esto es el, digamos, un trabajo de buen analista, encontrar a estos patrones, estas fórmulas que definen y explican cómo funcionan las cosas. Y por eso en mi penúltimo libro, ¿no? Que en español se llama Club de los Inmortales, pero en Estados Unidos tiene un nombre muchísimo más apto. ¿Cómo se llama en español? ¿Cómo se llama? El Club de los Inmortales. El Club de los Inmortales. Pero en inglés es el nombre mucho más apto que se llama Trans Evolution, The Coming Age of Human Deconstruction. Donde explico que estamos viviendo un cambio de paradigma más grande en la historia del ser humano y que lo que estamos viviendo de aquí a muy poco tiempo va a cambiar para siempre. El desarrollo del ser humano en el planeta Tierra. Y este es el libro donde yo encontré estos patrones de comportamiento entre historia económica, biología sintética, conquista del espacio, transhumanismo. Y ha creado un modelo de aquí para el futuro que explica muchísimo, si no todas, de las cosas que nos están pasando. Y este es el libro, digamos, que está nominado al Pulitzer. Pero en este último trabajo sobre el Islam, terrorismo, explico cosas que la gente no, a nivel tanto histórico como político, ¿no? Que una vez leído a uno tiene que entrar una rabia por cómo la forma tan cínica nos toman el pelo a todos, nos toman por idiotas, porque piensan que lo somos todos. Muchos lo son, pero no todos. Hay un manejo descarado del tema mediático a escala planetaria, ¿no? Se supone que primero fabricaron la necesidad, después llenaron esa necesidad con los medios que tenían a su disposición. Ahora todo el mundo cree o siente que debe estar informado, pero resulta que la desinformación como arma es uno de los elementos más presentes en la cotidianeidad, ¿no? Por supuesto que sí. En el mundo actual, el periodismo de los medios de masa completamente han perdido cualquier tipo de credibilidad. Me parece que la última noticia era como el nivel de credibilidad es 35, 38%. Pero lo que sí que está pasando ahora mismo, y también es lógico, es decir, los grandes medios de comunicación de masa occidentales, New York Times, Washington Post, CNN, Le Mans, Account Economist, Wall Street Journals, de este mundo, forman parte de la élite mundial. Es totalmente lógico que ellos no tienen ninguna ni obligación ni la necesidad para contar la verdad a nadie. Su objetivo es defender los objetivos de sus amos, que al fin y al cabo es el tipo que le paga los sueldos a los periodistas. A este tipo tienes el director de redacción, director general, director de los medios, el consejo editorial, consejo de administración y, por encima de ellos, accionistas, que al fin y al cabo, si miramos los grandes medios de comunicación, que es el New York Times, el Washington Post, estos accionistas son complejos industrial-militar y uno de los grandes accionistas de MediCon, por ejemplo, el New York Times es el banco Chase Manhattan Bank de David Rockefeller. Oiga, gente, a lo mejor no entienden cómo es Chase Manhattan, que tiene que ver ellos con medios de comunicación, pero sabiendo, por ejemplo, que los grandes bancos del mundo, su negocio principal es el lavado de dinero de la droga, medio como Chase Manhattan... Pero, 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 baja un poquito la velocidad. Ya estamos entrando en materia interesante. Los grandes bancos del mundo, los más famosos bancos del mundo, según tú, son los grandes lavadores del dinero de la droga. No es el segundo año, es tú lento. Pero dilo, dilo más lentamente, porque te entusiasma, y yo te sigo, pero a lo mejor algunos televidentes necesitan que tú hables con más lentitud. Cuéntame. El dinero de la droga es la droga, no es el lubricante de la economía mundial que al año mueve 950.000 millones de dólares en dinero en efectivo. Si te acuerdas, hace un par de años, en el Congreso americano se había los hearings, ¿no? de Hongsheng, Banco Hong Kong, Shanghai, Citigroup, Coates, el Banco de la Reina de Inglaterra... Agarraron a todos y le dijeron, venga, siéntese aquí, que tenemos que preguntarle algunas cosas. Efectivamente, Banco Wachovia, que hace un par de años pillaron lavando 439.000 millones de dólares de dinero de narcotraficantes mexicanos, y sale el presidente del banco y dice, pues yo, no sé qué pasó. 439.000 millones de dólares de la droga solo del lado mexicano. Solo del lado de Wachovia. Es decir, Hongsheng llevó 200 años haciendo lo mismo, el negocio de la venta y compra del opio a través del negocio de la Reina de Inglaterra, o de la corona de Italia. La corona era accionista del negocio del opio, ¿no? Y además obligaba a los chinos a consumir opio. Efectivamente. Pero lo que tú me has preguntado antes, el tema de los medios de comunicación, lo que está pasando ahora, volviendo un poquito atrás, es que la relación, el concepto de lo que son los medios, está cambiando drásticamente debido a la tecnología moderna, teléfonos, smartphones, que todo el mundo tiene smartphones, y de repente con un smartphone, que son mil millones de smartphones en el mundo, mil millones, un millón de smartphones en el mundo, y en los próximos años vienen mil millones más online, principalmente en Asia. Entonces, tenemos una población cada vez más enterada, y un smartphone se convierte en un medio de comunicación donde inmediatamente grabamos todo, lo pongamos online, se hace viral, y en un segundo, una entrevista tuya, mía, una cosa que se ve que sea brutalidad de policía, una injusticia en medio de Amazonia, o cualquier acontecimiento, se convierte en acontecimiento global que recorre en un milisegundo todos los rincones del planeta Tierra, se va a haber recorrido 300 millones de veces todo, y esto es una cosa, como decía Zbigniew Brzezinski, ya en los años 90, con su libro de Tetatronic Age, que es, al final, este libro, el Trans Evolution, el The Coming Age of Human Deconstruction, que se llama Club de los Inmortales en español, se ahonda muchísimo más, aquel libro era básico, este libro es, por eso está nominado el premio de Pulitzer, porque he encontrado estos comportamientos que Zbigniew Brzezinski no había encontrado. Déjame mostrarlo, porque no todo el mundo queda, de una vez, puesto en consideración para el Pulitzer, ¿no? El Club de los Inmortales, a ver, vamos a hacerle un close-up aquí, cámara uno, zoom in, señor director, doctor, acerquémonos a esto, sin temor, vamos a darle, háblame, háblame de esto. Y entonces, está cambiando esta relación entre lo que eran los medios de comunicación de masa antes y lo que es la comunicación o los medios de hoy, porque los medios de masa están perdiendo terreno cada vez más y se les está costando cada vez más mantener la atención del público y hacernos creer lo que nos están contando. ¿Por qué? ¿Por qué esa falla? Porque... ¿Abusaron de su poder? Aparte que abusaron, ya iba el punto de vista. ¿Se le ve la hilacha de quiénes son los poderes que están detrás? Yo creo que hay muchísimos factores. Uno de los factores es en el mundo digitalizado completamente, porque estamos hablando de dos generaciones analógicas, que es mayor, y digital, que es más moderna, más inquieta, más comprometida con todo lo que nos rodea, porque entienden, porque al fin y al cabo son ellos que van a heredar el planeta Tierra. Entonces estamos viendo un cambio brusquísimo de este paradigma del comportamiento a nivel de los medios, a nivel de los medios sociales, y son las cosas que los medios de masa no han conquistado y no lo dominan, porque al fin y al cabo Internet es un arma de doble filo. Por un lado, tienes una cantidad enorme de información que, desde el punto de vista de los medios de masa, puedes controlar, pero por otro lado no puedes controlar, porque en cualquier momento cualquiera puede colgar cualquier noticia que se convierta en una noticia por muy ideal que sea en realidad. Entonces cuando vas a, por ejemplo, a reuniones del Club Builder, porque tienes todos esos activistas, entre comillas, los truthers, como se llaman en inglés, con sus teléfonos móviles, cualquier cosa, cualquier imagen de un miembro del club saliendo, entrando por la puerta trasera, inmediatamente, se hace viral. Entonces entran las preguntas, ¿por qué está ahí? Explícale a nuestra audiencia qué es el Club Builderberg. Volviendo ya mucho más atrás, al año 2005, yo escribí un libro sobre una sociedad privada que se llamaba Club Builderberg y que de forma casi inmediata se convirtió en un super mega bestial mundial. Siempre todos pensamos que los acontecimientos desde el golpe de Estado, subida y bajada de precios de petróleo, las guerras, asesinatos, todo por debajo hay una mano negra, diciendo entre comillas, sin entrar en estas teorías innecesarias de conspiración, pero la gente, hasta que salió Builderberg, no supieron decir quiénes lo manejaban. Algunos decían judíos, otros decían mazones, otros decían iluminati, y tenían todas esas teorías de conspiración. Bueno, un poco de todos ellos. O no. Y al fin y al cabo... ¿Pero Builderberg toma el nombre de un hotel donde se reunían los poderosos en un plan secreto para controlar el mundo o algo así? No exactamente. Builderberg es una reunión de una organización que al fin y al cabo a nivel de poder es como una cinta transportadora. No es el ojo que ve todo, ni es el poder verdadero en la sombra. ¿Dónde estaba ese hotel? El hotel está en las afueras de Amsterdam, en un pueblo que se llama Oosterbeck. Y se vieron ahí por primera vez en el año 1954. El hotel en aquella época era propiedad de la familia real holandesa. Y uno de los fundadores de este club por lo menos a cara de la guerrería era el príncipe Bernardo, el marido de reina Juliana de Holanda. Y Builderberg básicamente era unión de los países de OTAN, Europa Occidental, Canadá, Estados Unidos, con el objetivo de buscar estos intereses comunes entre la élite aristócrata de América del Norte y Europa para controlar mejor, de forma mucho más conjunta a los acontecimientos mundiales. Y básicamente lo que a posteriori en 1968 Builderberg llamó impresa mundial, o sea, en un discurso famoso que ha hecho George Ball, porque por qué época era subsigitario de Economía con J. Africa tiene que dar órdenes a los mismísimos gobiernos y esto es lo que tenemos hoy día donde los poderes fácticos financieros tienen muchísimo más poder que cualquier gobierno no tiene, de la misma forma que la gente piensa que su voto cuenta para algo, su voto no cuenta para nada, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en ningún país fundamental, porque al fin y al cabo estos tipos o tipas elegidos para sentarse en la Casa Blanca, Casa Morada, Casa Amarilla, Casa Roja, todos estos son títeres y si este preside de la forma que los élites no quieren que presida, le quitan y van a poner otro. Y la diferencia entre la época de JFK cuando tienes que matar a un presidente para hacerle entender quién manda en el mundo y el día de hoy con las redes sociales cualquier tipo de noticia corre como la pólvora entonces puedes desacreditar a cualquier político por muy poderoso que sea porque vuelvo a repetir la gente debería de entender una vez por todo que democracia es una falacia lo que buscamos es una libertad. Ya que tocaste un lugar común histórico JFK John Fitzgerald Kennedy ¿por qué lo mataron? Le mataron por muchas razones y ahí seguramente cuando la gente está viendo el programa van a empezar con las teorías de conspiración pero la razón principal de por qué mataron a Kennedy era su visión del futuro del mundo que tiene muchísimo que ver con muchas de las cosas que yo cuento en este libro El Club de Hermos ¿Cuál era su visión? ¿Tenía suficiente dinero para ser independiente? ¿Se fabricó una imagen como héroe de guerra? ¿Tenía todos los condimentos para llegar a la Casa Blanca? ¿Tenía carisma? ¿Tenía poder de movilización de masas? ¿Era insubornable porque tenía un rol histórico pensado y tenía suficiente dinero? Sí, pero él lo entendía el mundo de una forma muchísimo más a largo plazo y su visión del mundo era la conquista del espacio la carrera espacial Sí, porque él dijo en vez de gastar el dinero en matarnos entre nosotros desarrollemos la tecnología y la industria hagamos dinero y dirijémoslo a algo sano hacia el espacio El futuro del ser humano está en el espacio de las cosas que explico en este libro cuando él estuvo con Castro con Fidel Castro yo le pregunté le dije comandante ¿Usted cómo entiende el concepto de inmortalidad? Y Castro se quedó sentado en una foto famosa Castro está sentado así mirándome como tres o cuatro minutos sentado callado la gente inteligente no tiene que hablar tiene que pensar y reflexionar y dar su opinión entonces me dijo bueno, ¿tú cómo lo ves? y yo le dije mira, hay mucha gente que piensa que inmortalidad es una que se cruza treinta mil veces al día y al morir su alma va al cielo puede ser pero yo no lo creo para mí el concepto de inmortalidad es el motivo del ser humano de asegurarse la supervivencia de la especie y para que nosotros no dentro de 50 años o 100 años que vamos a estar aquí seguramente sino dentro de mil y cinco y diez y cien mil años y le pregunté comandante ¿vamos a estar aquí en la tierra? no entonces nuestro deber como ser humano con esta chispa divina de la razón es descubrir principios universales de la naturaleza que mejoran la vida de todos por este kilómetro cuadrado de espacio y esto significa que en el momento donde nosotros ahora mismo espacio hay siempre para todos pero California no tiene agua India no tiene agua Arizona no tiene agua no hay recursos naturales hay guerra en el planeta tierra por los recursos naturales cada rincón de espacio en el planeta tierra está en merce de una guerra por los recursos no hay comida entonces llegará el mundo donde nosotros tendremos que decidir cuál es el propósito del ser humano en el espacio inmortalidad o trascendencia inmortalidad sobre todo y este es el concepto que tenía muy muy en cuenta John F. Kennedy y por eso le mataron porque al fin y al cabo la supervivencia de la especie está ahí él tiene esta visión de la grandeza del ser humano porque por cada dólar invertido en NASA te devuelve 15 dólares en beneficios de descubrimiento desarrollo tecnológico exponencial y no hay necesidad de matarnos entre nosotros totalmente desarrollo el aparato tecnológico militar industrial ahí tienes donde jugar desarrollate claro que sí y esto es algo que los círculos de Goldford Leibniz el grandísimo pensador alemán lo sabían hace 300 años que el progreso y el desarrollo de la sociedad está directamente proporcional a la densidad de población ahora si eres la élite no necesitas que seamos más necesitas que seamos menos porque el protótipo porque al fin y al cabo si somos más hay que darle a comer a la gente y como no hay comida para que Rocafriado y su gente sobreviven nosotros tendríamos que morir entonces si miramos el protótipo de lo que está pasando hoy día con industrialización crecimiento destrucción de la demanda Detroit es el protótipo de todo lo que está pasando en el mundo y lo comentamos hace 4 años cuando estuvo aquí en este espacio la primera vez hablando contigo en el dossier hablamos de esto de industrialización y hoy por hoy tenemos el protótipo es Detroit y para la élite necesitan que el mundo entero se convirtiera en Detroit porque vuelvo a repetir si hablamos del crecimiento si somos 7, 10, 15, 20 mil millones de personas necesitamos la tecnología y el desarrollo industrial para sostener la vida de toda esta gente y si no haya entonces habrá un desplome en la base de la población te digo un lugar común ¿hay límite del crecimiento? no no hay límite de crecimiento es una teoría una falacia del club de Roma de la élite está basado en premisa falsa ¿ves? el límite de crecimiento solo depende del límite de la capacidad intelectual y el bien común más importante del planeta Tierra el recurso no es ni gas ni petróleo es la capacidad intelectual de 7 mil millones de personas que pueden entre todos descubrir principios universales de naturaleza entonces llegará al punto donde más mejor pero no aquí sino el concepto es mirar al espacio nosotros siempre hemos mirado al espacio salvo que ahora con la tecnología y el desarrollo tenemos la capacidad por primera vez de realmente darse cuenta de eso y por eso tenemos empresas privadas como Mars 1 empresa holandesa que dentro de 3 años están preparadas para lanzarse a la conquista del Marte viaje de ida tripulado y estos son los pianeros del desarrollo de la humanidad inmortales porque no vuelven y empiezan a construir un nuevo mundo allí hay tripulaciones que ya han hecho su compromiso de que están dispuestos a ir a un viaje sin retorno yo también estaría dispuesto de hacerlo y todas esas cosas tienen mucho que ver si te miras lo que nos rodea es decir una de las cosas que están pasando ahora con la revolución en biología sintética están cambiando nuestro ADN con la comida genéticamente modificada ¿tú de verdad crees que están modificando nuestro ácido exoxirriboinucleico con la comida modificada es imprescindible cambiar el ADN del ser humano para poder adaptar al ser humano a la vida en el espacio porque en esta forma no podemos sobrevivir ahí y por eso estamos hablando de sangre sintética de cambios de ADN ¿sabes? revolucionan biología sintética creando seres que no son de todo humanos uno de los conceptos clave de este libro es el concepto que la generación de los niños que hoy tendrían 5, 6, 7, 8, 9 años de edad es la última generación de niños 100% humanos en planeta tierra sus hijos mis nietos van a ser transhumanos posthumanos hombres máquina filborgs seres que no son humanos debido a este cambio en la biología sintética ¿cómo puedes hacer eso cuando la evolución llevó tantos miles y miles de años en este lapso? no te entiendo muy bien ¿cómo se logra la modificación genética para que todo eso ocurra en este brevísimo lapso cuando la evolución humana llevó una eternidad? hemos aprendido en los últimos 50 años más que en los miles de millones de años de la historia de planeta tierra y en los próximos 20 vamos a aprender más que en estos 50 que es más en toda la historia y en los 10 siguientes más que en los 20 etc y en el punto donde en menos de dos generaciones habremos doblando nuestro conocimiento vuelvo atrás ¿crees que me voy totalmente del tema? pero ¿hasta qué punto crees tú que el hecho de que Kennedy se basara en ideales cristiano-católicos le costó la interrupción de todo su proyecto y su vida? yo creo que como en cualquier operación de inteligencia hay varios objetivos ¿no? y en este caso no es ninguna diferencia le mataron porque quería salir de Vietnam porque MacArthur le había dicho en su lecho de muerte no metas en guerra terrestre en Vietnam porque quería devolver el poder del dinero al gobierno americano como lo que es por la constitución porque como tú comentaste por tema católico obviamente también yo creo que hay muchísimos objetivos en esta historia y hay muchas cosas que todavía están saliendo lo católico es casi anecdótico cuando tocó lo que tocó que tocó los poderes que eran absolutamente prohibidos totalmente sin hablar de que estaba dispuesto de romper las cien mil pedazos pero voy a repetir entre todas esas razones para mí que más de peso si tengo que numerar no hay una hay muchas es el hecho que él vía el futuro espacial como el desarrollo imprescindible como decía que decía Kennedy queremos conquistar el espacio no porque es fácil sino porque es difícil pero como los grandes creadores y constructores de catedrales mil años atrás estos son los inmortales porque esta creación sigue en pie recordándonos mil años después de esta inmortalidad y esto es nuestro deber cuando estamos en nuestro lecho de muerte pasar al testigo las siguientes generaciones cuyo objetivo es seguir mejorando la vida y nuestro nombre y el nombre de nuestros antepasados de todo el ser humano en el planeta tierra y esto es lo que quería el sueño y como tú bien sabes después de Kennedy todo vino hacia abajo cambiaron la moda la música se degeneró todo a través de esto también el Instituto Tavistock donde estamos hablando de esta ingeniería social de literalmente cambiar el ser humano desde el dentro porque si quieres dominar y si quieres hacer que nosotros que somos la cosa más bella que existe en el universo se cambia hacia algo totalmente repugnante irreconocible llegó el momento de hacer un breve corte quiero que muestres de nuevo lo voy a mostrar yo ¿no? ¿qué debe esperar el lector de este nuevo cañonazo que acabas de lanzar? pues sobre todo esto donde explico lo que es o como se juntan en un puzzle la parte económica la parte de ingeniería revolución de biología sintética la parte de alimentación comida genitalmente modificada la parte de conquista del espacio lo que supone esto para el futuro del hombre y la última parte es la parte digamos más impactante la parte de transhumanismo que este cambio de ser humano a transhumano post humano o un ser que no es de todo humano y lo estamos viendo ya existe tenemos a Oscar Pistorius como un modelo protótipo de este transhumano repítelo tenemos a Oscar Pistorius Oscar Pistorius vas a tener que desarrollar eso después del corte pero ese es el transhumano puro el Blade Runner para empezar vamos a hacer un breve corte y volvemos con Daniel Sturling y definitivamente tenemos los acontecimientos en pleno desarrollo ya volvemos hay temas que habíamos conversado fuera de cámara acabamos de de tocar uno abre fuego con él retiro la pregunta que yo hacía abre fuego directamente sí unas cosas que que está pasando viendo un poco el panorama mundial es hasta que punto por primera vez en la historia hay un genocidio organizado contra todas las razas y especies humanas podemos hablar de América Latina podemos hablar de México de todo lo que está pasando ahí con las bandas criminales y mafias podemos hablar de África de toda la vida podemos hablar de Oriente Medio de lo que está pasando hoy día de sudeste asiático de India de Pakistán de terrorismo pero también por primera vez en la historia hay un genocidio organizado de hombre blanco saliendo de las guerras mundiales tenemos el ejemplo de Ucrania donde hay un genocidio de hombre blanco es una cosa absolutamente organizada y en ese sentido ¿por qué? ¿y para qué? estamos en un momento crítico donde estamos viviendo por un lado este desplome financiero mundial por otro lado ten en cuenta que en los años 90 la élite lo que yo llamo break away civilization en inglés ¿cómo lo dirías esto en español? break away civilization es sería como la generación de ruptura la generación de ruptura que está rompiendo con esos patrones de comportamiento tradicionales de toda la vida intentan crear su propio nicho de superrevencia en este mundo en que vivimos entonces en los años 90 había un esfuerzo organizado de lo que llamamos coup d'etat golpe de estado económico donde esta élite supranacional empezó de sacar el dinero de los países de G7 y reinvertirlo para controlar los mercados emergentes las consecuencias de esto nos llevó a las burbujas que hemos visto el desplome financiero que estamos viviendo que también es una cosa organizada porque por un lado si volviendo a todos esos conceptos de lo que estamos hablando de los inmortales el futuro de la humanidad por un lado si volvemos 6.000 años atrás por ejemplo ¿quién controlaba el poder en Egipto? eran sacerdotes que nos lo proporcionaron a cuenta gotas entonces a lo largo de esos miles de años el conocimiento se guardaba de forma muy muy celosa entre sociedades secretas que le pasaba de bisabuelo a abuelo a abuelo a padre a padre a hijo a nieto etc ahora mismo 6.000 años más tarde con la revolución informática cualquiera sentando un árbol en medio de Amazonia con internet google y deditos tiene acceso a 95% 94% 96% de todo el conocimiento del mundo entonces la élite están diciendo bueno ¿y qué hacemos ahora? que esta masa sucia a nosotros los plebes que el mismo acceso a conocimiento que nosotros llevamos miles de años pasando de boca a oreja generación a generación de los más privilegiados entonces por un lado estamos viendo este desplome económico mundial de todos los rincones del planeta tierra Estados Unidos Inglaterra Europa América Latina África Oriente Medio todo está creyéndose en pecado pero por otro lado esta superélite mundial están invirtiendo trili zilipi millones de dólares de su riqueza inagotable a invirtiendo en una tecnología futurista tan avanzada que esta separación entre un por cien o cero como un por cien y el resto de la humanidad hoy día es más grande que nunca y por eso estamos viendo tantos desarrollos tecnológicos tanto progreso que casi a diario nos están bombardeando con noticias re-brain engineering la capacidad de bajar nuestra conciencia a un avatar de nuestra elección todas esas cosas que vienen a través de movimientos tan variopintos como por ejemplo Rusia 2045 de gente como Ray Croswell que es el gran Puba de toda la tecnología en Google uno de los inventores más importantes del siglo XX la Mishukaku estos tipos de personas que están unidos en movimientos transformados tú dijiste el gran Puge gran Puba Puba explícamelo el gran jefe ¿en qué idioma? ¿en qué jefe? es en inglés Puba es una cosa de se lo dice en inglés Puba pero bueno palabra en sí no existe pero lo usan ¿es un código de quiénes? no, no es un código es una cosa de un sitcom americano donde usan estas palabras entonces lo que estamos viendo es estamos viendo el desplome financiero económico estamos viendo el genocidio organizado como contra hombre blanco estamos viendo cosas que están pasando que hace 10 años habían shockeado yo creo que cualquiera y hoy día no shockeé a nadie porque estamos tan acostumbrados a un nivel de violencia tan alto que parece el ser humano llegar al punto donde es capaz de aguantar cualquier cosa que eso está pasando y sin obviamente comentar o dejar de comentar lo que estamos viendo en Oriente Medio yo te quería llevar a ese punto en medio de todas estas teorías macro volvamos a cosas tradicionales casi bíblicas ¿no? ¿cómo hacemos para que convivan israelíes palestinos? nosotros los cristianos en tierra santa nosotros los cristianos con derecho a tierra santa a ver ¿sabes lo que pasa? que Israel como Estado es un ejemplo perfecto de un campo de concentración sin barrotes nazi si vuelves a las raíces de lo que es Estado en Israel como se creó el Estado en sí ¿sabes? es fanatismo puro peor fanatismo que cualquier fanatismo de los wahhabís de Arabia Saudita ¿sabes? entonces tú no puedes de ninguna forma hacer estos dos conviven de ninguna manera los británicos lo criaron a propósito porque necesitan conflicto a nivel mundial y son las tesis que explico en este nuevo libro ¿pero la vieja raposa de Inglaterra sigue teniendo ese poder? la vieja no es vieja es más maligna que nunca el poder del imperio británico nunca ha dejado de existir fíjate en este libro ¿no? el nuevo fuera de control sobre el Islam ahora repite el nombre fuera de control yo quería llamarlo otra cosa quería llamarlo en el nombre de Allah con subtítulo como el occidente crió armó y desató el terror islámico en el mundo pero a mí el planeta tiene muchísimo miedo con este título entonces quedamos con título digamos de consenso ¿no? fuera de control y entonces claro tú ves el papel del imperio británico y te das cuenta que 90% de todos los grupos terroristas del mundo tienen su sede central en Londres ¿y el MI6 ¿qué hace? mira por otro lado no, no, no el MI6 no, mira por otro lado lo fabrica forman parte de toda esta configuración mira, te pongo un ejemplo ¿patean al MI5? es una locura claro que te das cuenta en locura que vivimos bueno, aclaremos para lo que no le gusta esto a usted el MI6 el MI6 sería la CIA versión británica ¿no? y el MI5 sería la FBI y el MI5 sería el interno el MI6 es el servicio exterior entonces lo que tú tienes por ejemplo el tipo que se puso enfrente del ejército de liberación de Libia era un tipo que se llama Ahmed Belhaj este tipo Belhaj en el año 88 hasta 92 era el terrorista número uno de Ustad a los Unidos miembro de Al Qaeda es decir después se convirtió otro que se llama Bill Laden pero antes era Belhaj después de un CS a Belhaj le arrestaron en 2002 y estuvo preso en Guantánamo unos 6 años y medio cuando se fragó el plan entre el MI6 británico y el gobierno americano para ir y por supuesto los sauditas no podemos eliminar a los sauditas que están en todas las operaciones están dispuestos a luchar cualquier guerra hasta el último hombre muerto americano sí pero ellos ponen el billete no ponen los sauditas ellos le ponen el billete efectivamente no ponen el solar porque son beduinos ahora entonces americanos sacaron a este Belhaj de Guantánamo en 2008 porque el Belhaj es terrorista de Al Qaeda y tiene muy buenos contactos y puede liderar con prestigio y currículum el ejército de Al Qaeda estadistas enmascarados como si fuera el ejército de liberación de Libia contra Gaddafi y esto era un plan de los británicos de los años 90 que los británicos le habían pagado en 2006 el Belhaj para matarle varias veces a Gaddafi que no pudo hacerlo mira yo he estado a esta distancia que estoy contigo tuviste de hecho una foto casualmente la tenemos ahí yo estaba cenando con Gaddafi a cielo abierto en alfombra en el ex palacio del rey y después lo he visto gobernar y la gente venía de las diferentes tribus en pueblos enteros mandan su delegación pero a delegaciones gigantescas y los recibía como un padre y todos se iban con una solución nadie estaba en contra de Gaddafi el nivel de vida de Gaddafi que Gaddafi le había dado a su país era espectacular y todos los servicios esenciales eran gratis totalmente lo que estaban en contra de Gaddafi era el imperio británico porque este tenía petróleo entonces lo que tenía petróleo y no se dejaba gobernar habiéndolo educado nosotros en Sandhurst en la gran academia militar británica efectivamente efectivamente era un nacionalista honesto y las cosas lo decía de frente un carisma impresionante entonces crearon a este personaje Belhage que se puso enfrente del ejército para derrocar a Gaddafi le derrocaron por fin a Gaddafi y después a este Belhage que era alcaidista número uno en los años finales 80 principios de los 90 que pasó seis años y medio en Guantánamo le sacaron de la cárcel le pusieron enfrente del ejército alcaida le pagaron ocho millones de dólares para hacerse con este ejército y cuando derrocó a Gaddafi le hicieron gobernador militar de Trípoli y las armas que venían a estos se venían a través de embajador Stevens en Benghazi y los mismos que derrocaron a Gaddafi después mataron y esta es la realidad que la gente no entiende en esta operación se hizo posible con colaboración entre los americanos y emesis británico entonces son las cosas que estamos viendo en el oriente medio que no podemos nunca tener ningún tipo de paz porque al fin y al cabo ahora tenemos sauditas israelitas trabajando juntos contra Irán y Siria ¿cuál es el pecado de Irán? Irán no tiene ningún ser coherente con su religión y sus valores totalmente exactamente por un lado tiene los sunnis pero el lado las shiitas yo estaba en Irán y uno no puede creer el estereotipo que nos vendían es un país modernísimo con un estándar de vida envidiable que las mujeres andan con velos las mujeres andan con el maquillaje mejor de Europa se ponen el velito discreto usan las mejores cosas que se pueden comprar en la mejor boutique de París y tienen un rollo no entienden lo que está pasando lo que está pasando es si tienes un país los ayatollas existen y mientras uno guarde ciertas normas ahí andan como si estuvieran en Europa totalmente un país que con mejor poder adquisitivo muchísimo mejor que durante dos mil años se llamaba Persia un país que no ha invadido nunca a ningún otro país tú tienes los sauditas y los israelitas además los persas tienen una cultura milenaria efectivamente dos mil años de historia pinta algo en esta historia no son los beduinos que hasta mil setecientas sesenta y cinco estaban paseando por el desierto esto es lo que es la casa de Saud y esto es sobre el veneno que nos meten los medios de comunicación las películas las series los medios de comunicación forman parte de volviendo al principio los medios de comunicación forman parte de la élite mundial su objetivo no tiene nada que ver con la verdad que te están contando es otra cosa es la verdad de los principales medios que trabajan de forma conjunta con los grandes empresarios grandes empresas grandes gobiernos que pues lleva es otro mundo paralelo de humo espejos mira hace como cuarenta años vamos a decir treinta conservadoramente yo empecé a decir cuando venga este mundo interconectado vía satélite vamos a tener dos realidades el teatro de operaciones real sea crisis política financiera militar y el que proyecten en los medios que es la guerra que viene a las neuronas bueno ahora ya nadie duda que eso es la guerra de la cuarta generación pero esto es un descarado intento de manipulación a escala planetaria ¿dónde están los centros de poder? porque además hay otro problema cuando los centros de poder empiezan a pelear entre ellos son centros de poder nunca pelean entre ellos son discrepancias momentáneas el centro del mal es Londres sigue siendo el imperio británico cambiado mucho de cara cambiado mucho de velo cambiado mucho de máscara pero el concepto de lo que es imperio cuando yo hablo del imperio la gente tiene que entender no estoy hablando del reino el rey sentado en un trono chapado en oro el concepto del imperio está por encima de los reyes y reinas es el sistema de control este es lo que es el imperio control de todo lo que nos rodea sistema de control gobierno no mundial sino empresa mundial S.A. ¿qué papel juega Rusia en esto? Rusia juega un papel importante en el sentido que ese es el contrapeso lo que estamos viendo y por eso era tan imprescindible para la élite destruir Rusia en los años 90 y casi lo consiguen hasta que estas cosas que pasan en la historia viene Putin un tipo que no debería haber durado mucho tiempo le pusieron para sustituirle a Yeltsin básicamente para cargar todos los males de Yeltsin encima de Putin quitarle del medio Yeltsin dejó las tachos de basura por el suelo obviamente pero eso era el objetivo es decir Yeltsin según el occidente era el demócrata vino Vladimir Vladimirovich barrió armó sobrevivió ¿cómo fue eso? se le escapó de control sí yo creo que los mejores planes siempre hay un porcentaje de trial and error donde después nunca se sabe cómo se te va a salir en ese sentido yo creo que Putin es un señor que está mandando sí obviamente es imprescindible ahora mismo lo que tú estás viendo es estas alianzas sobre todo Rusia China BRICS el nuevo banco de inversión asiático estas alianzas son alianzas muy importantes pero todos están basadas en un futuro de la humanidad basado en desarrollo tecnológico industrial donde hay un plan de razón de ser del ser humano en nuestro mundo y esto es un contrapeso importantísimo en lo que estamos viendo ahora mismo porque Rusia solo no puede sostenerse China solo no puede sobrevivir India por muy India que sea como China un país de 1300 1500 millones de personas solo no puede sobrevivir Estados Unidos solo no puede es cuestión de todos esos países poñales y fuerzas contra el imperio británico y cuando digo estos países digo Rusia China India y los Estados Unidos y no los Estados Unidos de hoy con este presidente que tenemos ahí en Estados Unidos negro del partido Demócrata que al fin y al cabo es un títere más sino el concepto de lo que era Estados Unidos en la época de Alexander Hamilton la grandeza de lo que era Estados Unidos los padres fundadores y cuando se juntan estas cuatro grandes potencias solo de esta forma podemos hacer el mal el destruir el mal del imperio británico si no esto no va a tener bien vamos todos al infierno es decir para ti la vieja Inglaterra sigue siendo uno de los ejes el eje fundamental el eje fundamental de todo lo que estamos viendo a nivel bancario a nivel económico la gente por ejemplo cuando hablan de bajaron el perfil premeditadamente en algunas cosas y aseguraron el control en otras los británicos son increíblemente magníficos en esto desde revoluciones de colores hasta si fíjate como lo desmembraron India a partir de 1947 creando Pakistán un país débil que necesita el apoyo de Inglaterra que es MI6 británico para dar frente a un país muchísimo más fuerte que es India que no estaba dispuesto de jugar este juego con los británicos y además ahora son rivales nucleares los ingleses siempre han hecho eso desmembrar los países podemos hablar de India podemos hablar de Pakistán podemos hablar de Rusia mira América Latina mira hacia el sur efectivamente da igual podemos hablar de Irak donde quieren dividirlo en la parte kurda Sunni y Shita podemos hablar del mismo con Siria por detrás aunque por el principio pensamos que son los Estados Unidos que están montando estas operaciones Estados Unidos digamos es el músculo pero el cerebro de la operación siempre se ha hecho desde Londres bueno yo recuerdo las dos invasiones ingleses a Montevideo que además es el puerto más cercano a Malvinas Fockeland y por qué no estamos unidos como era el sueño de todos los libertadores bueno es muy buena pregunta de hecho la respuesta también es una pregunta por qué Simón Bolívar el gran libertador tardó hasta los últimos días de su vida en darse cuenta que la maldad del mundo era el imperio británico y crees que Miranda fue usado por el imperio británico yo creo que es obvio que está usado por el imperio británico pero o fue y pidió ayuda para sus planes yo creo que no por las cosas que he visto yo creo que el que se dio cuenta era era Simón Bolívar pero primero porque porque a la gente les cuesta entender que esto es real cuando ven a Inglaterra ven la reina de 90 años de edad casi y no piensan que esta señora viejita puede tener cualquier tipo de poder pero este es siempre ha sido el labor del diablo hacernos entender que no existe y si miramos desde los estamentos financieros Wall Street es una creación del imperio británico no es una empresa es una empresa americana nominal es una creación del imperio los grandes empresarios que crearon los grandes bancos Wall Street son todos anglófilos y podemos hablar por ejemplo de cuantos presidentes en América Latina empezando por por Santos en Colombia claro de llegar de Colombia alguien dijo una vez y espero no ser irrespetuoso estoy citando a alguien que tenía así los predicamentos en Colombia la clase baja se comporta como el charro mexicano la clase media quiere comportarse como los estadounidenses pero la clase alta quisiera comportarse como la aristocracia británica totalmente entonces tenemos un presidente Santos yo estuve esta semana en Colombia y dió una conferencia en Teatro Heredia y ya me preguntaron bueno y tú ves el desarrollo industrial tecnológico en Colombia y dije o sea mientras hay un presidente anglófilo nunca más pues tener ningún tipo de desarrollo porque los ingleses no tienen Colombia no es un amigo de Inglaterra es un vasallo de conveniencia del momento los ingleses son ingleses por encima de todo en ese sentido uno que sigue los patrones británicos que es de industrialización crecimiento cero si pudieran nos dejarían todos en pilotas desnudos vacíos gritando llorando llenos de sida y de suciedad porque siempre ha sido su forma de comportarse si fuera en Irlanda en el famine de las patatas o en India cuando murieron decenas de millones de personas el hambre de Irlanda y el hambre de India son claman al cielo y lo tienen marcado en su historia y ahí barrieron con eso es la forma del modus operandi de los ingleses entonces cualquier país que piensa apoyándose en Inglaterra puede sobrevivir y levantarse Inglaterra es la maldad del mundo entonces cualquier país que está en contra del desarrollo se comporta como los ingleses cualquier país que tiene pensado un futuro mejor para sus ciudadanos tiene que hacer todo posible para deshacerse de cualquier influencia británica en este caso mientras el presidente de Colombia sigue siendo fiel a sus raíces y su filosofía británica Colombia nunca puede ser un gran nación bueno para nosotros es un problema porque es el hermano que tenemos pegadito y además se presta a diferentes y diferentes imperios con frecuencia totalmente ahora la base es que el comandante Chávez se negó a tener aquí cuando lo pretendieron colocar los Estados Unidos nos colocaron tres en frente en las islas holandesas que es OTAN pero lo que se bajaron siete veces los pantalones fueron los colombianos siete bases gringas ¿para qué? eso me recuerda aquel Paul Coverdell primer ponente del plan Colombia senador estadounidense que debe estar en la quinta paila del infierno que decía para controlar a Venezuela es decir el mayor reservorio de petróleo minerales estratégicos y agua y biodiversidad del mundo es necesario ocupar militarmente a Colombia bueno ahí están las siete bases un plan más descarado imposible dicho esto yo creo que es el momento de hablar algo de ya que hablamos de libros ¿no? vamos a hacer algún intercambio antes de que se nos vaya el tiempo porque nos entusiasmamos tú tienes tu nuevo tubazo como decimos los periodistas en Venezuela cuando algo tiene éxito le da con el tubo ah sí cuéntame ¿qué tienes ahí? pues te he traído dos libros este es el último para ti del Club de los Inmortales que salió el año pasado que está nominado al premio Pulitzer este es el que te lleva a estar nominado al premio Pulitzer rápidamente ¿qué definirías que es? pues lo comentamos antes es el es crea un un mapa del futuro muy próximo de la humanidad con este cambio de paradigma más grande en la historia que estamos viviendo ahora mismo y somos conscientes o por lo menos deberíamos ser conscientes de lo que estamos viviendo ahora el mundo dentro de los próximos cinco años cambiaría para siempre de una forma tan radical que si o no lo damos cuenta ahora mismo o se nos borra la falta de la tierra perdemos el tren de la historia y este es el libro del Instituto Tavistock y este libro es uno de mis favoritos ¿por qué Tavistock? explícanos rápidamente el Instituto Tavistock es el centro en Inglaterra en Sussex que básicamente es la base de toda ingeniería social en el mundo la premisa es muy sencilla si uno quiere dominar el mundo muchísimo más fácil controlar y cambiar el ser humano desde el dentro literalmente cambiar el concepto de lo que significa el ser humano en sí y esta degradación en todos los niveles de la sociedad desde la cultura literatura música lo explico paso a paso como lo han hecho porque si hacemos un recorrido en los últimos 50 años la gente de hoy se parece muy poco a la humanidad en los últimos 50 años y Tavistock es una situación que empezó en los años 20 que era clínica Tavistock y después de la segunda guerra mundial se conectó básicamente en un elemento del imperio de la familia de Rockefeller a partir del año 46 y entonces todos esos cambios de ingeniería social que estamos viviendo hoy día vienen de algo desde el rol de juego teoría de juego y todas esas demás cosas que estamos hablando cibernética etcétera bueno yo quiero y no es un cuí procú entregarte esta pesada por el contenido y porque mira el tamaño del libro esto es un trabajo monumental frases y pensamientos de Hugo Chávez el legado tengo el honor aquí de haber hecho el prólogo y realmente creo que esto lo abres en cualquier momento y aparece algo en cualquier página que se te ocurra tiene su pesito y después quiero entregarte mi mi sorprendente bestseller que se agotó cuatro veces y se sigue agotando 76 domingos en nuestra querida contaminada y única nave espacial en la que 76 domingos donde no vi ni playa ni nada ni tampoco mi compañera la doctora Lida Zanoc para poder mostrar lo que ocurría en el mundo y llenar una página entera el domingo bueno había que trabajar desde el viernes y el sábado y tratar de que los acontecimientos no nos superaran fue una linda experiencia agotadora pero gratificante porque además se ha recibido con tal éxito que se agotó cuatro veces y se sigue agotando muchísimas gracias y espero que te sirva eso lo puedes abrir lo puedes abrir donde te dé la gana no tiene continuidad yo empezaría con página 1 y este dicho esto creo que se nos acabó el tiempo y el señor director nos está diciendo que hay que terminar este programa quiero decirte que fue gratísimo como de costumbre dialogar contigo igualmente el tiempo resulta corto y cuando se trata de temas tan profundos pero creo que hemos dejado alguna inquietud en la televidencia para que vean que nuestra querida contaminada y única nave espacial tiene mucha gente que quiere seguir siendo dueño de ella y depende de nuestra ubicación intelectual como mínimo ser independientes volveremos entonces con el agradecimiento a nuestro querido amigo Daniel Stulling el próximo dossier a contarles una versión nueva cuando haya nuestra querida contaminada y única ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario no vale la pena apurarse para ganar unos segundos me llevo por delante las palabras volveremos con más acontecimientos en pleno desarrollo disponga usted de las cámaras señor director no vale la pena no vale la pena no vale la pena ¡Gracias!